Muuuy buenas chicos, aquí 2PLUS en un día más de GTA V Vamos a intentar terminar primero esta vez, vale, la última carrera que... Venga, vamos de re... reversa, vale, metemos aquí un... Y... Dando vuelta como canguro, vale, que tiene que el canguro cada vuelta, tío, no sé cositas, tío... Joder, macho, como se la ha liado, tío... Venga, ya tengo como coche, casi, venga, tío, pero que cojones, tío, le daban vuelta como... Pelota, he dicho canguro, no sé por qué he dicho canguro, tío, se me vino a la mente, vale, aún no puedo girar, pero... Venga, venga, no puedo girar, pero no pasa nada, no pasa nada, pero no pasa nada, pero eso, tío, 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 que me... Vale, vale, no cuesta malo, compañero, vale, me ha pegado un golpecito, vale, para... Para poder que fuera... Para que pudiera haber salido, vale, pide... Venga, ya que ahora soy yo el que me pongo a dar vueltas como canguro... Joder, macho, que tiene que haber un canguro... Venga, ya, gracias, colega, que tiene que haber un canguro con una... dar vueltas... Nada, no es especial, vale... Solo, vale, solo el segmento vivo, vale, no pasa nada, no pasa nada... Vamos a intentar remontar lo que es el primero, vale, vamos a intentar pillar los rebufos a este señor que va enfrente... Y es que finalmente lo estamos remontando... Sí, es que lo sabe... Joder, macho... Las 360 que me he marcado... Vale, vamos a meter... Pero es que cojones que... Que al final ha terminado liando, vale... Al final ha terminado liando, vale... Vamos a intentar alcanzar a este señor, vale... Me he visto como... Me he dado un... Backflip, vale... Me he visto como un... Backflip, vale... Es una cosa, vale, que... ¡Ah! No olvidadlo, olvidadlo, olvidadlo... Yo no he dicho nada, vale... Así que vamos a una carrera... Que la olla se me está yendo... Vale, hay un botajito de aquí... Y... Y... No... No pide... 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 Camino, chavales... No... 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 Me he ido... Me he ido a Cuenca... Me he ido a Cuenca, tío... No puede ser... ¿Cómo me he ido a Cuenca? Oye, pero bueno... No pasa nada... Ahorita... Toca la espiral, vale... Que todo el mundo se va a ir a Cuenca... Pero... Venga ya, vamos a... Tranquilizarnos un poco, vale... Y... Nada, por aquí... Tirar... Eso es retirar, chicos... Eso es retirar, vale... Tiramos por aquí... Vamos por aquí... Vamos a ver... Si nos vamos a la primera... Pero... Es difícil... Hola, chaval... Que me lo paso la primera... Que me lo paso la primera... Y... Venga ya, chicos... Aquí el aplauso se ha ganado... Venga... Muy bueno, chicos... Ya sabéis que si... Si os gusta... El canal, vale... Y... Si os ha gustado... La pedazo de carrera que he hecho ahorita, vale... Dejar vuestro like en los comentarios... Y... Dejar que os parecido... La calidad de los videos, vale... El sonido... Muchas cosillas... Cosillas... Por eso, tío... Porque... Como ya sabéis... He comenzado con un audio... Tocho, vale... Puedo decirlo... Lo más malo de lo malo... Pero... Venga ya... Vamos a intentar... Mejorar un poco... Pero vosotros... Necesito ayudarme, vale... En lo que es... Todo eso, vale... Aquí abajo en la descripción... Os dejo la que es mi crew, vale... Por si queréis jugar super carreras chulas... Ahí conmigo... Y... Si queréis salir en un video... Chicos... Solo uniros a la crew... Y... Dale like a los videos, vale... Y... Hasta la próxima...